Yo soy privado, que compré con la placa Tengo una baja bien, con la que siempre vamos a placer No tengo ropa de bensal, ni musculatura dura pa' enseñar No tengo un par de brazos de espos, que muy fuertes te van a abrazar No soy como Marayacari, con un llaco lleno de agua pevia No tengo una chocita en la playa, porque te bañas con agüita de mar No sé quién tiene Caralín, de Enrique, dice los millones de aventuras a las canciones Pero yo tengo tu amor, I got your love Yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah Yo tengo tu amor, I got your love Yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah Y yo tengo tu amor, I got your love El amigo vale más que un bolancho, el amor más que un table and El amigo más que un peso en el bolsillo, como el que tocabas de gastar Hablar vale más que un iPod y más cuando alguien te quiere escuchar Saber vale más que el ritmo, como el que tú acabas de desmarcar Mi compromiso vale más que el ritmo, no hay palabras y no hay corazón El silencio vale más que un grito cuando el grito no es por amor Tu mirada vale más que el oro, enseñarte vale más que un tabú Puedes hacerlo todo, todo, nunca hay nada si me faltas tú Chaya, maravilloso, chiquita, al final de tu cuaderno, grande y latino, suelo Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor I got your love I got your love I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor No estoy entre los más bellos de people en español Pero tu mirada me dice que soy el rap de tu corazón Y me diga que soy el rap de tu corazón También en el fe Es que yo soy el rap de tu corazón Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor 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 ¡Gracias!